Relevo en la dirección estatal del Registro Civil de Durango, lo ha confirmado el propio Secretario General de Gobierno, Adrián Alaniz Quiñones, quien aseveró que había muchos desgastes al interior de la dependencia que encabezaba hasta la pasada semana Gamaliel Ochoa. Se le buscará otra oportunidad, por supuesto, a Gamaliel Ochoa. En este momento ya lo que es su área de dirección del Registro Civil, ya había muchísimos desgastes en muchos aspectos, por los cuales de alguna manera habría que poner ahorita a una encargada. El Secretario General de Gobierno informó que se incrementaron las quejas en atención, además de recibir reportes de documentación firmada por el director que no cumplía con los requisitos, entre otras irregularidades. Ha habido muchas quejas en atención, ha habido quejas también en lo que se refiere a documentación firmada por el Registro Civil en el que la propia Secretaría de Relaciones Exteriores nos estuvo informando de mucha documentación que llegaba para que en ese momento pudiesen la gente tramitar de alguna manera algún pasaporte y que lamentablemente estaba firmada por el director general cuando no cumplían algunos requisitos. La nueva encargada de la dirección es la licenciada Ixchel Calderón Alvarado, quien se desempeñaba como subdirectora de la instancia. Había otros aspectos más que tuvo que ver también con investigaciones que se han estado haciendo en relación a algunas denuncias presentadas y algunas otras investigaciones, inclusive judiciales que se han estado realizando. ¿En contra del director? No, en contra de la propia dirección del Registro Civil. Con imágenes de Donato Erra. En Canal 12 Noticias informa Salvador Mercadultado.